Uno de los artistas más destacados del Renacimiento fue Miguel Ángel. Heredero de la Florencia clásica, procedía de una familia acomodada de banqueros y mercaderes. Desde pequeño, siempre quiso expresar una tendencia artística que pronto desarrollaría a pesar de la oposición de su padre. Él menospreciaría sus años de formación, ya que concebía su obra como un don divino. Lorenzo de Medicis ejerció el mecenazgo de artistas y lo invitó a vivir en su corte. Esto le permitió de alguna manera impregnarse del arte de la antigüedad clásica. Sentía gran pasión por la escultura y su David representa la máxima expresión del ideal republicano. Debido a la fama que obtuvo en Roma, cuando regresó a Florencia, recibió el encargo de esculpir el David que vence a Goliat. Los rasgos de su obra son originales y van más allá de la simple imitación de lo antiguo. Sus figuras traslucen fuerza y vigorosidad. En muchas de sus esculturas se exhibe una tensión interna manifestada. Además, el artista revelaba predilección por la anatomía humana, en especial la masculina. Miguel Ángel fue también un testigo privilegiado de su época. Su larga vida coincidió con los tiempos en que la fe católica se desmoronaba ante el ímpetu de la reforma protestante. Alcanzó la fama en calidad de artista, con sus creaciones para los papas de Roma, como los frescos para la Capilla Sistina. Con gran dominio técnico, pinta los frescos, sin contar con ningún ayudante. El gran tamaño de las figuras y la dificultad de plasmar su obra en los techos curvos la convierte en excepcional. Por otra parte, mostró su dolor por la dificultad que entrañaba trabajar desde los andamios. Se trata, pues, de una figura culminante del Renacimiento, que reflejó en su arte la crisis de una época con sus guerras de religión y la represión de la contrarreforma. Como se explicaba con anterioridad, estaba plenamente identificado con la plasmación de la figura humana, en donde se puede ver en muchas ocasiones una tensión interna que puede simbolizar una reacción frente a los acontecimientos históricos que vivió directamente y que determinaron su carrera artística. En los últimos años de su vida, se dedicó sobre todo a trabajos de arquitectura. Murió en Roma en 1564 y manifestó su deseo por escrito de ser enterrado en Florencia. Música